El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis He venido a enfrentar la nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera, dice el Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Sean bienvenidos queridos hermanos a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios Vamos a abrir la Biblia y meditemos el Evangelio de hoy San Mateo capítulo 10 versículo 34 Mateo capítulo 10 versículo 34 nos presenta a Jesús hablando de que no vino a traer paz sino la guerra y que va a haber un enfrentamiento entre la nuera y la suegra Eso de que la suegra y la nuera se anden jalando las mechas y se anden peleando y se anden diciendo cosas y si no se las lleven también, eso lo dijo Jesucristo Eso sí, por causa del Evangelio Eso de que los padres con los hijos se lo pasen peleando se lo pasen discutiendo, que el hijo dijo que no, que el papá dijo que sí que no se hacen caso Eso lo dice el Evangelio Eso sí, que sea por Jesucristo o por causa de Dios Eso de que las hijas se la pasen peleando con la mamá se la pasen discutiendo le lleven la contraria y anden haciendo todo lo contrario lo que la mamá le dice Eso lo dice Jesucristo en Mateo 10 versículo 34 Eso sí, si es por causa de Cristo Vamos a ver qué significa eso de peleas, discusiones o enfrentamientos o guerras entre la familia por causa del Evangelio ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué va a suceder? ¿Qué es lo que realmente nos enseña la palabra de Dios? Evangelio de San Mateo Capítulo 10 versículo 34 Oído al tambor Paren la oreja Y los buenos, los buenos somos más Y llegó la hora de evangelizar Del libro del profeta Isaías Oigan la palabra del Señor Príncipes de Sodoma Escuchen la enseñanza de nuestro Dios Pueblo de Gomorra ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor Estoy harto de holocaustos De carneros Y de grasa de becerros Ya no quiero sangre de toros Corderos Y cabritos ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso Cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios Y no me traigan Y no me traigan dones vacíos Ni incienso abominable Ya no aguanto sus novilunios y sábados Ni sus asambleas Sus solemnidades y fiestas las detesto Se me han vuelto una carga insoportable Cuando extienden sus manos para orar Cierro los ojos Aunque multipliquen sus plegarias No los escucharé Sus manos están llenas de sangre Lávense y purifíquense Aparten de mí Sus malas acciones Dejen de hacer el mal Aprendan a hacer el bien Busquen la justicia Auxilien al oprimido Defiendan los derechos del huérfano Y la causa de la viuda Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios salva al que cumple su voluntad Dios salva al que cumple su voluntad No voy a reclamarte sacrificios Dice el Señor Pues siempre están ante mí tus holocaustos Pero ya no aceptaré becerros de tu casa Ni cabritos de tus rebaños Todos Dios salva al que cumple su voluntad ¿Por qué citas mis preceptos Y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia Y echas en saco roto mis mandatos Todos Dios salva al que cumple su voluntad Tú haces esto Y yo tengo que callarme ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da Ese me honra Y yo salvaré al que cumple mi voluntad Todos Dios salva al que cumple su voluntad ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Dichosos los perseguidos por causa de la justicia! Porque de ellos es el reino de los cielos Dice el Señor ¡Aleluya, aleluya! El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles No piensen que he venido a traer la paz a la tierra No he venido a traer la paz Sino la guerra He venido a enfrentar al hijo con su padre A la hija con su madre A la nuera con su suegra Y los enemigos de cada uno serán los de su propia casa El que ama a su padre o a su madre Más que a mí No es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija Más que a mí No es digno de mí Y el que no toma su cruz y me sigue No es digno de mí El que salve su vida la perderá Y el que la pierda por mí la salvará Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí Y quien me recibe a mí Recibe al que me ha enviado El que recibe a un profeta por ser profeta Recibirá recompensa de profeta El que recibe a un justo por ser justo Recibirá recompensa de justo Quien diere aunque sea no más Que un vaso de agua fría A uno de estos pequeños Por ser discípulo mío Yo les aseguro Que no quedará sin recompensa Cuando acabó de dar instrucciones A sus doce discípulos Jesús partió de ahí Para enseñar y predicar En otras ciudades Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Invoquemos la presencia Del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Pidámosle a Él Que nos asista Que nos acompañe Que prepare nuestra mente Y nuestro corazón Para sembrar Las semillas de la palabra Digan Todos después de mí Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Sean bienvenidos Queridos hermanos A la meditación Y al compartir De la palabra de Dios Para iniciar esta semana Con buen pie Vamos a meditar La palabra de Dios Para comenzar esta semana Como Dios manda Escuchando el Evangelio Escuchando la palabra Meditando Reflexionando Y sobre todo viviendo El día de ayer El Evangelio estuvo duro Mateo 13, 13 Todavía me acuerdo Ojos No ven Oídos Y no oyen Y hoy la palabra de Dios Nos presenta Una figura De algo que está pasando De algo que está sucediendo De algo que vive pasando Vamos a buscarlo Mateo capítulo 10 Versículo Vamos a leerlo Este El versículo 35 Y ahorita vamos a leerlo Del 34 y siguiente Pero Me gusta Y quiero tomar Este versículo 35 Porque Es importante Que ustedes y yo Seamos Sepamos Es importante Que ustedes y yo Nos demos cuenta De que No crea que es que usted Va a predicar la palabra de Dios Y va a querer Creer en Cristo Y todo el mundo Le va a decir Bravo Sí, bienvenido No, 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 no Jesús dice Que al que predica Que al que evangeliza Que al que habla De él Le toca llevar Más palo Que gata La drona Le toca Sufrir Miren Nosotros seguimos A Cristo Predicaría Porque es que Hay gente Que son capaces De llamarme Para regañarme ¿Sí? Y lo voy a dejar Y yo Y yo Pues no le dije Nada Ya la palabra De Dios Le llegó Ya el mensaje Le llegó Que él no haga caso Pues será muy desobediente Pero yo estoy cumpliendo La palabra De Dios En Venezuela En Venezuela Que hay trabajo Como si yo no supiera trabajar Como si yo no supiera que hay trabajo Como si yo no tuviera una parroquia Que atiendo Vengan a trabajar para acá Es facilito ir a predicar Por allá A viajar Y hablar a la gente Por allá Pero vengas a trabajar aquí Yo me río Yo me río Porque tienen sus parroquias Bien descuidadas Y no las atienden No les predican a nadie No le evangelizan a nadie Y yo estoy Cinco de la mañana parado Cinco y media Grabando la primera misa Seis de la mañana Grabando la otra celebración Preparando las homilías Despierto a primera hora Leyendo Escudinando La palabra de Dios En la mañana que me queda Ya se voy y visito Los enfermos Paso por las comunidades Por los sectores Que pueda Pasar Allá en la Castellana Estamos construyendo Almuerzo Después del almuerzo Ya había pasado El desayuno Descanso un ratito Y de ahí me voy Y sigo trabajando Me voy a las comunidades A los sectores Atender a las personas Atender a las comunidades Oye Hoy Hoy en este día Me ha tocado duro Fuerte Y que no atiendo a la comunidad Y que no atiendo al sector Allá dicen miles de cosas ¿Por qué? Porque estoy trabajando ¿Por qué no me invitan a mí? Me dicen ¿Por qué no me invitan a mí? Yo también sé predicar Yo predico Pues anda que lo invito ¿Y cuál es el problema? Que lo inviten yo ¿Qué puedo hacer? Si me dicen Vengan yo voy Yo hoy predico Pero lo que quiero decirle Es que dice la palabra de Dios Hoy Que por predicar a Cristo Los mismos de nuestra casa Van a ser nuestros enemigos Van a ser los que se van a oponer Nuestros mismos familiares Van a ser esos Que van a estar De piedra de tropiezo Así que usted Así que usted no se preocupe Así que usted no se moleste Así que usted no se fatigue Le cuento de lo que a mí me ha pasado Como sacerdote Para que usted vea Que cuando le digan cualquier cosita No se ponga achicopalado No se ponga triste No se ponga a llorar No se ponga a berrear Alégrese y salten de contento Porque te van a hacer la guerra Por eso les digo Y gracias al que lo escribió Es necesario Que todos los días Oren por el ministerio Del padre Marcos Galvez Hoy les invito Si no pueden hacer el rosario Ofrezcan la santa misa Ofrezcan una lectura bíblica Por la vocación del padre Marcos Ofrezcan una visita A algún enfermo Una obra de caridad Señor lo voy a hacer Por la vocación del padre Marcos O un padre nuestro O un ave María Pero hay que hacerlo Hay que predicar Hay que evangelizar Así nos den palo ¿Ustedes creen Que estar aquí sentado Una hora predicando Y moviendo las manos Y levantando la voz No cansa? Vengo de todo el día Todo el día trabajando Todo el día Llevando la palabra Todo el día evangelizando Y me toca reunirme con ustedes Y tengo que estar aquí Y si no les predico en vivo Y en directo Porque estoy descansando Porque estoy Que ya no valgo medio Entonces la gente pone Ahora Padre ¿Por qué no hizo En vivo hoy? ¿Por qué no lo vimos hoy En la cara? Es que a la gente le gusta No oír la palabra Sino que le gusta es ver Oye Usted está aquí Para oír la palabra de Dios Se la predica en video Se la predica en envío Se la predica por audio Se la predica Usted la escucha Pero no solamente La escucha La practica Miren lo que dice El evangelio De San Mateo Capítulo 10 Versículo 35 Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Este evangelio Está emocionante Está bonito Porque ustedes Si yo a veces Nos achicopalamos Por lo que nos dicen Por lo que nos critican Y no escuchamos Lo que Dios nos dice Miren Miren Mateo 10 35 Pues he venido A enfrentar Jesús Dice que vino A enfrentar A encarar A chocar A enfrentar Al padre Oigan He venido A enfrentar Al hombre Contra su padre Escuchen He venido A enfrentar Al hombre Contra su padre A la hija Contra su madre A la nuera Contra su suegra El otro día Me llamaba Una señora En la parroquia Y me decía Padre Quiero hablar Con usted Yo le decía ¿Qué pasó señora? Mire padre Mi hijo Se casó Con una mujer Que no es católica Y niñeta Ya tiene Dos años Y usted sabe Que yo le he dicho A mi nuera Que la niña Se tiene que bautizar Porque Esta niña Y debe recibir El bautismo Y mi nuera Me ha dicho Que no la va a bautizar Hasta que cumpla La edad suficiente Después de los 15 años Que ella Crea Y que ella Solita lo haga Hablé con mi hijo Y mi hijo Me dijo Mamá Yo en eso No me meto ¿Qué puedo hacer padre? Mi nuera Me está enfrentando Me está retando Y yo quiero bautizar A mi nieta Y le Venga para acá señora Abra la Biblia Agárrese Un lápiz Un cuerno Y vamos a sentarnos Nos sentamos Mateo Capítulo 28 Versículo 18 Vaya y hagan Que todos los pueblos Sea mi discípulo Bautícelo en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Para qué es el bautismo? Para ser parte Del pueblo de Jesucristo Para ser discípulo De Cristo Mire señora El evangelio De San Marco 16 15 Que su nuera Le va a responder Dice El que crea Y se bautice Se salvará Para salvarse Para que nosotros Nos salvemos Necesitamos primero creer Y después bautizarnos A lo mejor Un niño No crea Pero si se puede bautizar Porque el bautismo Es para la salvación Y el se puede bautizar Porque la palabra de Dios Enseña Que si Se puede bautizar Porque Para salvarse Necesita el bautismo Y más Hecho lo apóstoles Capítulo 2 Versículo 38 Enseña Que la promesa Del bautismo Es para ustedes Y para sus hijos Le di una catequesis Hecho de la apóstoles Capítulo 16 Versículo 31 En adelante El carcelero Se bautizó Con toda su familia San Pablo A los Gálatas Capítulo 3 Versículo 27 Dice que Todos se han revestido De Cristo Pues todos formaron Pues todos Se han revestido De Cristo Pues todos Fueron entregados A Cristo Por el bautismo El bautismo Es para revestirse De Jesucristo Bueno pues Le expliqué El tema Sobre el bautismo Y le dije Vaya habla Con su hijo Y después Vaya habla Con su nuera Y le explica La palabra de Dios Y fue la señora Como al mes volvió Padre Le tengo una buena Y una mala ¿Cuál es la buena? Mi hijo Me dijo Que él Nos metía Las manos En eso Pero si la Biblia Decía Que había que bautizar A la niña Que él aprobaba Pero que él No iba a pedirle Permiso a la mamá Porque la mamá Había dicho Que no Que no Mire padre Yo le voy a decir Mi hijo Me dio permiso Para bautizar Es más Me dio la partida De nacimiento Y después de ahí Me fui a hablar Con la nuera Y esa nuera Bien grosera Y esa nuera Bien altanera Le prediqué Como a mi hijo Le hablé Como a mi hijo Y me dijo Lo que usted me dijo Marco 1615 El que crea Se bautiza Y se salvará Mi hija no cree Por eso no se bautiza Yo le expliqué Que era necesario Creer y bautizarse Dos cosas Por lo menos Se bautizaba Para la salvación Me dijo Que no Que no Que no Que Cristo No bautizó Pequeño Y me dijo Esto Me dijo Aquello Y dijo Que no Que sobre el cadáver De ella Que hago padre Mire Mi hija Me deja a la niña Que yo la cuide Se va Hace su trabajo Hace sus cosas A veces se va al fin de semana A visitar a su familia Y me dijo Que hago Bueno Ya tiene el permiso El papá Traiga la partida Nacimiento Traiga los papeles Traiga la velita Traiga el pañito blanco Y traiga la china Y yo la bautizo De verdad De verdad padre Usted la bautiza Sin permiso La mamá Usted la abuela Ahí está su hijo Que los dos quieren Y se la bautizo Señora Y le fue la señora Y llegó después Con la niña Y le hicimos el bautizo Y le hicimos el bautizo Bautizó a la niña El papá no quiso venir Porque no quería estar ahí Llegó La purita Llegó la purita Señora Con la niña Y los padrinos Hice el bautizo Bautizó a la niña Creo que era Sofía Que se llamaba Y entonces Se fue Como después De dos meses Me encontré Con la señora Y nos pusimos a hablar Y le digo El padre Se me armó La zampablera En la casa Y yo le dije ¿Qué le pasó Doña? Digo no La niña La niña Este Estaba chiquita El papá Estaba muy emocionado Porque la niña La habían bautizado Le mostré la foto Y resulta Que el papá Dejó la foto Y la señora Le dio la foto Y formó Tremenda galería Pero ya no puede Hacer nada Porque ya la bauticé Y ahora no me quiere Pero estoy contenta Padre Porque bauticé A mi nieta Yo le dije Este pasaje La lectura Léalo Mateo Capítulo 10 Versículo 35 Pues he venido A enfrentar al hombre Contra su padre A la hija Contra su madre Y a la nuera Contra su suegra Por causa De Cristo Por causa Del Señor Usted va a enfrentarse Inclusive Con su esposo Llegan las mujeres Ahí a llamar Y a mandar mensajes Y a WhatsApp Y a decirme Padre Mi marido Se puso bravo Porque yo me la fui A la misa ¿Qué hago? Padre Yo no sé Qué hacer Yo no sé Qué hacer Mi marido Me hace la vida Imposible Padre ¿Pero qué pasa señora? Es que él dijo Que no fuera a la misa Me dijo Que yo estaba enamorada Del cura Que por eso Me lo pasaba De misa a misa Me calumnia Padre A mí me gusta Ir a la misa ¿Qué hago padre? ¿En qué le digo yo? Pues para hacer el bien No hay que pedir permiso Pues váyanse a la misa Pero él se pone bravo Padre Bueno usted Papa complacer A su esposo Y Dios también le invita Que debe santificar La fiesta Y cuando usted se casó Su esposo sabía Cuando usted puso a vivir Su esposo sabía Que usted era misera Que usted iba a la iglesia Y él no le puede quitar la fe Y él no le puede quitar A usted la religión Y él no la puede cambiar A usted Venga a la celebración Y la gente yendo A la celebración La señora yendo A la celebración Llore que llore Llore ¿Qué pasa con el marido? Le pone bravo Se molesta Ah Para eso sí le pide permiso Al marido ¿Verdad? Pero para irse a pintar Las mechas de otro color No le pide permiso Al marido Para irse A gastar la plata Por allá en tonteras En las tiendas Para eso sí No le pide permiso Al marido ¿Verdad? Para perder tiempo Todo el día En el televisor O el celular Si no le pide permiso Al marido Para ir a cambiarse Las uñas Y a gastar la plata Eso no le pide permiso Al marido Le pide permiso A tu esposo Solamente para las cosas De Dios Para que él te diga Que no Y ya lo sabe Dice la vida Vendré a enfrentar Los enemigos Por causa de Cristo Serán los de la familia Los de la familia Son los primeros Que se van a oponer A las cosas de Dios Son los primeros Que se le van a oponer A usted Para que usted vaya a la misa Para que usted vaya a la iglesia Llega el hijo Y le dice a la mamá Voy a visitarla El fin de semana Mamá El fin de semana Voy para allá Véngase pues Venga a visitarme Y dice Muchachos El domingo A las 10 de la mañana Y la doña El domingo A las 10 de la mañana Tiene que estar en la misa Y el hijo Que nunca viene Sabe que la doña Va a las 10 de la mañana De la misa Y va a visitarlo Va a visitar A los papás Y llega para allá ¿Y qué hace el papá? Pues me perdí la misa Porque usted sabe padre Que mi hijo llegó Y como mi hijo Ni llegó Pues es mi hijo Consentido Tengo que atenderlo Lo quiero Como lo fuera parido Y ahí tengo que estar No señoras No señor Si su hijo La va a visitar Un domingo Y es la hora De la misa Dígale Hijito querido Llega a las 9 Para que a las 10 Me acompañe a la misa Para que vayamos A la iglesia Y si se le pone bravo Acuerdo lo que dice Le imagino He venido a enfrentar A los padres Contra los hijos Y a las madres Contra las hijas El problema de nosotros Que por causa de Cristo Nos cuesta decir las cosas Que por causa de Cristo Nos cuesta a nosotros Decirle a las personas Que tengan cuidado Decirle a las personas Que amamos a Cristo Que seguimos a Cristo Y dice la Biblia Los enemigos Oigan Versículo 35 La nuera contra la suegra Versículo 36 De San Mar Mateo 10 Cada cual verá A sus familiares Volverse sus enemigos Por causa de Jesucristo Cada quien Cada persona verá Que su misma familia Se opone a las cosas de Dios Que su misma familia Le tranca las cosas de Dios Y uno no puede hacer eso Yo a veces llego a mi casa Y me dicen Mi mamá y mi papá Quédese hijo Quédese No se vaya por allá Quédese aquí en la casa Más días ¿Qué tengo que hacer? Es mi papá Mi papá Mi mamá Mi mamá Y los quiero Los amo Pero yo tengo que trabajar Yo tengo que evangelizar Venía llegando Aterricé Venía predicando Llegué un lunes El día martes Tenía que estar A las 10 de la mañana En una reunión Al otro día Al otro día A las 4 de la mañana Tuve que viajar Para llegar a la reunión Mi papá y mi mamá Me decían Pero por qué no se queda Por qué no nos acompaña Por qué ya no nos quiere Oye yo si los quiero Yo los amo Pero yo tengo mis compromisos Yo tengo que ir a atender La parroquia Yo tengo que ir a atender A la comunidad Después que atiene A la comunidad Voy a tomar unos días Para venir a compartir Con mi papá Con mi mamá Con mi familia Si Dios quiere María Santísima Si nos regala vida Pero siempre Por causa de Cristo Habrán enfrentamientos ¿Has tenido Un enfrentamiento Por causa de Cristo? Mire Los enfrentamientos Más grandes Las peleas más grandes Que hay en la familia Por causa de Cristo Se dan con los hijos ¿Usted conoce Algún hijo de esos Que son bien Retrecheros Bien groseros Bien altaneros Que no quieren Nada con Dios? ¿Tiene algún hijo De esos Que son Cabeza dura Que usted le dice Vamos a mesa Le dice que no Vamos a la catequesis Le dice que no Vamos a la iglesia Le dice que no ¿Conoce algún hijo Usted Que sea de los que usted Mire Ese es el dolorcito De cabeza suya Esa es la uña Encarnada Todo el tiempo Su hijo le dice que no Su hijo le dice que no Su hijo le dice que no Dice la Biblia Por causa de Cristo Deben haber enfrentamientos Por causa de Cristo Usted debe decirle Debe decirle a su hijo Vamos a misa Y el pelado le va a decir No quiero No voy a ir No voy a ir No voy a ir No voy a ir Y usted le tiene que decir Pues mientras que viva En esta casa Usted conmigo Va a la celebración De la misa Punto Le guste No le guste Y si no La puerta está abierta Te bajas o te quedas Es tu decisión Pelado ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es eso Que hoy día Los hijos Están mandando a los papás? ¿Cómo es eso Que hoy día Los hijos Se ponen Delicaditos? Le nombran a Dios Y se le mete el chukite Le mete el mandinga El chamuco Y el problema Es que el papá Por no hacerle fuerza Y por no invitarlo Y por no motivarlo Se queda callado Y se va solo a la iglesia Y se queda en la casa O se queda en la misa Y dice Ay, mi hijo no vino Mi hijo se quedó No, no, ya va No es usted el papá Pues No es usted la mamá No tiene usted la obligación De llevar a su hijo A la misa Dice la Biblia Que los enemigos Están dentro de la familia Por causa de Cristo Que va a haber enfrentamiento Ay padre Por llevar la fiesta En paz Ya no le digo más A mi hijo Que vaya a misa Ya no le digo más A mi hija Que vaya a la iglesia ¿Cuál lleva la fiesta? En paz Si está en su casa Usted manda en su casa Si está en su casa Usted da a las directrices De su casa Y si su hijo es un rebelde Y un grosero Y un patán Y un cochino Y un puerco Y un sinvergüenza Que no le gustan las cosas de Dios Usted tiene que encaminarlo Y decirle No vamos Quiera o no quiera Y punto Así como lo lleva para la escuela Así como lo lleva para el médico También para las cosas de Dios No es que los hijos No mandan en la casa Los hijos no son los que Le ponen a papá las pautas Los hijos no son los que Le dicen al papá Lo que tienen que hacer Ay que mi papá también Yo tengo papá Mi papá Nosotros nos llevaba a la misa A punta de chancla A punta de correa Vámonos para la iglesia Y nos vamos Así no se hayan bañado Así no se estén Ustedes se pillados Pero se me van Se me van Se me visten Vámonos Y eso nos enseñó a nosotros Los domingos Cuando era la hora de la misa Estar arreglados Estar preparados Ay es que el niño Está muy chiquito Y que molesta en la iglesia Ay es que el niño No le gusta Ni el hijo se aburre Y entonces están en la iglesia El papá se sienta Y el pelado Se acomoda aquí en el hombre Del papá De la mamá Y empieza A roncar Y a dormirse No, no, no Si su hijo se acuesta En el hombro Dígale Quítese de ahí Que yo no soy cama Mijo Se sienta Póngase derecho Invergüenza Usted vino a la misa No vino a dormir Y si está durmiendo Despiértelo De hecho Pon aquí ¿A misa o a qué? Ponle pila Y si no Pues dígale Si usted no va a misa Si usted no va a las cosas de Dios Si usted es un ateo Pues en mi casa no puede vivir Pues en mi casa no puede estar Porque yo soy una mujer creyente Yo soy un hombre creyente Yo soy un hombre de fe Deben haber necesariamente Divisiones por causa de Jesucristo Y sus hijos están en un error Y peor todavía Están los padres Que le aplauden Esa sinvergüenzura Y le dan la oportunidad Para que sus hijos Hagan lo que quieran Y los padres Le congracian Toda esa vagabundería Y no los llevan Lo dejan durmiendo Porque es domingo Fin de semana Lo dejan Ah, pero a la fiesta Si lo deja ir, ¿verdad? A tomar noche Si lo deja ir A parrandear Y a la calle Si lo deja ir A jugar con los amigos Si lo deja ir Y él lo deja Y lo manda Y le dice vaya Pero las cosas de Dios No va Si no va a misa Si no va a la iglesia Pues tampoco sale, mijito Si no va a la misa Si no va a la iglesia Pues tampoco Va a estar de fiesta Y en parranda Y de sinvergüenza No, señor Empieza a quitarle Las cosas que vamos a hacer Ya que no le pueden pegar A los pelados Empieza a castigarlo Empieza a regañarlo Y entonces tenemos Enfrentamientos En la familia De todo tipo Ni se digan Los esposos Que son bien flomos Y no les gusta Ir a la iglesia Aparte le prohíben A la mujer Pero a ellos no le gusta ir Y se quedan acostados Nunca Los padres Más irresponsables Que hay Son los esposos Que le dicen a la mujer El domingo Yo no voy a misa Vaya usted vieja Y yo me quedo aquí Con el niño Me voy a sacrificar Con el niño Ahí se queda durmiendo Viendo teléfono Comiendo Y engordando Y usted llegó Y tiene todo sucio Todo mugroso Y no hizo nada A su esposo También hay que ponerle Mínimo mujer A su esposo También hay que Hay que alinearlo A su esposo También hay que Educarlo Es la palabra Educarlo ¿Cuántas mujeres Se casan con esposos Ateos Sinvergüenza Vagabundos Fariseos Que a la misa No les gusta ir Que se ponen bravos Que se fastidian Que la misa Muy larga Que la misa Ah sinvergüenza ¿Conoces alguno? Compártelo en la misa Yo les digo Y entonces la esposa Se va sola a la iglesia Se va sola a la iglesia Se va sola a las cosas Porque el esposo Mío es delicado Y no le gusta ir Padre El esposo Mío No señora Mire Su esposo La conoció A usted Con fe Su esposo Lo conoció A usted Con fe Doña Y a usted También Don Y deben Respetar la fe Y deben ir Juntos a la iglesia Y así como usted logra Que le compre Un pedazo de cartera Un pedazo de bolso Una bolsa Así como usted compra Le logra Que él la lleve Al salón de belleza Así como usted logra Que le dé la tarjeta Para que va Y gaste y malgaste Así como usted logra Que su esposo Lleve comida O le cambie la cocina Le cambie la nevera Y usted también Debe lograr Y crear Las alternativas Los métodos Y la manera De que ese Que tiene En la casa De esposo Ahí tirado Ahí acostado Tiene que pararse E ir a la iglesia Aunque le forme pleito Aunque le forme lío Porque tiene que llevarlo Porque si usted no es capaz De hablarle a Dios Al menos el cura Allá en la iglesia Va y le habla de Dios Ese granísimo Invergüenza Que lo pasa Ahí en la casa Tirado Acostado Y no hace nada Ay padre No nos hable así De los esposos No nos hable así De los esposos Y usted cree que Que no se va a morir Y Dios no le va a pedir cuenta Por no acercarse A las cosas de él Por no ir a la iglesia Y esas cosas Claro que sí Hay gente Que está muy fallando Los enemigos De la casa Los enemigos Serán los de la propia familia En las cosas de Dios Es así Las personas que nos siguen Las personas que están cerca Las personas más Cercanas a nosotros Son los que se convierten En enemigos Son los que se convierten En opositores Son los que nos hacen La vida imposible En la iglesia Hoy estaba viendo Estaba viendo un video Me llamó la atención Había un sacerdote Haciendo oración Con el grupo de apostolados De su parroquia Estaba haciendo oración Agarrado de la mano Con todo el grupo de apostolados Y dice Uno Señor Te pedimos Que le quiten Los problemas A nuestro párroco Y de repente Cuando el sacerdote Abre las manos Ya no hay ningún Feligreso Y yo me quedé Nah guara Cualquier parecido Con la realidad Es pura coincidencia Cuanta vida imposible Le hacen a veces Los feligreses Al sacerdote El sacerdote Queriendo trabajar Queriendo predicar Queriendo llevar La palabra de Dios Los lectores No le dan la gana De ir a leer Los músicos No le dan la gana De ir a cantar El sacristán Se queda dormido Todo el tiempo La iglesia Nadie la quiere limpiar El sacerdote Cuenta con monaguillos Y esos monaguillos Lo que hacen Es comerse el vino Comerse las hostas Y tomarse el vino En la iglesia La secretaria Se porta bien Grosera Y altanera Y no atiende bien A la gente Madre escorre a la gente Los coordinadores De los movimientos Apostolados Ahí están agarrándose De las mechas Y peleándose Que desorden Y el sacerdote Queriendo llevar La palabra Y hablar de Cristo Y no puede Es muy difícil Para un sacerdote Ponerse Ponerse a trabajar Ponerse a llevar La palabra de Dios Y evangelizar Y tener los movimientos De apostolados En problemas En dificultades Peleando Jalándose el pelo Discutiendo Tratándose mal Tratándose de la peor manera Es muy difícil Para un sacerdote Querer ir a trabajar Querer ir A llevar La palabra de Dios Y encontrarse Que los movimientos Apostolados Se han formado Son guetos Son reuniones sociales Y hacen la vida Imposible al sacerdote ¿Cuántos sacerdotes Se han tenido Que ir de las parroquias Porque quieren trabajar Quieren hablar de Cristo Y ahí salen Los laicos Preparados Ese cura Nos trata mal Vamos a denunciarlo Vamos a sacarlo De aquí Y ahí hablan Con el equipo Para que lo saquen De la parroquia Hacen vergüenzas Cuando uno Quiere hacer las cosas bien Vendrán personas A hacerle la vida Imposible El padre quiere Que la misa Quede bonita Que la celebración Sea hermosa Los músicos La embarran Los lectores También Y entonces Todo se vuelve Una situación irregular Y tan fea Que usted dice Ay Dios mío Los mismos De la casa Se convierten En enemigos Los mismos Que trabajan En la iglesia Se convierten En enemigos Son los que critican Son los que chismosean Son los que hablan En tontería Yo les he dicho Y dentro de la parroquia Es una realidad ¿Por qué la gente De la calle Sabe Que las cosas Que pasan En la parroquia ¿Por qué la gente De la calle Sabe las cosas Que pasan En el interior De la iglesia Porque los que Estamos dentro Son unos chismosos Salimos de la iglesia A hablar del padre A hablar del movimiento Apostolado A hablar del coordinador A hablar de los monaguillos A hablar de todo el mundo Y la gente Recopila toda la información Suma, resta, multiplica Y divide Y dice En la iglesia Lo que hay son divisiones En la iglesia Lo que hay son peleas Y discusiones Si Los mismos de la casa Se convierten En problemas Para distribuir Para compartir La fe Si señor Si señor Los mismos que están Con unos Son obstáculos Si señor Y eso es un error De nosotros No apoyar a otros Y no motivar a otros Para que van a decir Yo les digo Al En estos días Estaba hablando Con un sacerdote Hablando con un sacerdote Me decía el padrecito Mire padre Yo tengo muchas ganas De trabajar En las redes sociales Yo quiero predicar Yo quiero evangelizar Yo quiero llevar La palabra de Dios Hablé con un padre Que está así como usted En youtube Y me dijo Ya estamos muchos Aquí en internet No se pongan a hacer eso Ya aquí somos muchos Y me dio tristeza Porque me desanimó Y el padre casi llorando Y me dijo Pues yo voy a decirle Al padre Marco A ver que opina de eso Que opina usted padre Yo quiero trabajar Mire Yo quiero leer el evangelio Así como usted lo lee Y explicar poquito ¿Será que puedo El padre pide Me permiso Para hacer el trabajo Y yo le digo Padre claro que sí Claro que sí Háblale padre Me alegra Me digo Lo voy a hacer Se puso a hacerlo Y pasaron como 15 días Nos volvimos a ver Yo le digo Padre ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue? Y yo nada Me puse a hacerlo Pero el celular mío Se dañó No había grabado tanto Y no había utilizado tanto Las cornetas Se dañó Y yo no me cierro Se ve nada feo Y le digo Padre Pero vamos a conseguir Un teléfono Digo ¿Cómo así? Bueno vamos a comprar Un teléfono Buscamos la manera Reunimos por ahí Pedimos Y compramos un teléfono Y el padre ¿De verdad? Y yo sí Fui y busqué ayuda Busqué por allí Busqué por allá Toqué varias puertas Le dije a la persona Vamos a comprar un teléfono A un padrecito Le compramos el teléfono Fui y se lo lleve Nada El padre está emocionado El padre está feliz Y está grabando Y todos los días me manda Todos los días me manda La palabra de Dios Todos los días me manda El Evangelio Que está grabando Lo hace por audio Y me lo manda Yo digo Nada No ha abierto Todavía cuenta en YouTube Me alegra Si nosotros En vez de restar Sumáramos Ahorita en la parroquia Mía Donde estoy trabajando Llega la gente Padre regálame una Biblia No señor No se la regalo Apréndase la Biblia Yo le doy la Biblia Apréndase las citas bíblicas Padre Pero es que a mí me cuesta Yo no sé Padre Pero es que A mí no memorizo nada Yo no entiendo nada Yo le digo A la gente de la parroquia Le digo Ah sí ¿Cuál es la cuenta? ¿Cuál es la clave De la tarjeta suya De débito? Esa sí se la sabe Son cuatro números Se la sabe ¿verdad? Sabe que es 1515 Sabe que es 2018 Sabe que es esto Yo no sé qué ¿Verdad que sí? Se la sabe ¿verdad? Sí padre Me la tengo que aprender Porque Ah pero así como se aprendió Los números De la tarjeta Para pagar Apréndase también Las citas bíblicas Y gánese su Biblia ¿Cuál es el número suyo De identidad? Del ID De la cédula de identidad ¿Cuál es? Yo no sé qué Yo no sé qué Yo no sé qué Yo no sé qué 19 millones de éster Y yo no sé cuánto Eso se la sabe ¿verdad? Sí padre Ah ¿Y por qué no utiliza esa mente Que Dios le dio Para aprenderse La cédula El número de identificación Para aprenderse también Las citas bíblicas El que quiera Biblia En la iglesia Apréndase la cita bíblica Los enemigos Los enemigos De las cosas de Dios Están dentro de nosotros Están dentro de nuestra familia Pero yo como sacerdote Me he dado cuenta Que motivando a la gente Ayudando a la gente Oye Oye En la iglesia era bonito Porque Estábamos leyendo la Biblia Y usted va a ver las misas por ahí Cuando estamos en los sectores Y lleva la Biblia La gente lleva la Biblia Y estamos leyendo Estamos motivando Yo no puedo oponerme A las personas Para que lean la Biblia Yo no puedo oponerme A las personas Para que se confiesen Yo no puedo oponerme A las personas Para que reciban Una dirección espiritual Yo no puedo oponerme A las personas Para que vayan A un bautizo A una comunión Nosotros los sacerdotes También nos oponemos A los feligreses Y les cerramos las puertas En las caras Nos volvemos enemigos De Cristo Cada vez que le impedimos A alguien Le luchamos Le peleamos La gente se quiere bautizar Y nosotros le cerramos la puerta Se quiere confirmar Le cerramos la puerta Quiere la comunión Le cerramos la puerta Quiere una misa Le cerramos la puerta Quiere la Biblia Le cerramos la puerta Hay enfrentamiento De nosotros mismos Los sacerdotes Con los fieles Que quieren Tienen ansia Sé de Dios Y no le damos De la palabra de Dios Y eso dice Los enemigos De una familia Están en su casa Por causa de Cristo Vamos a tener enemigos Vamos a tener contratiempos Vamos a tener Pero eso no nos debe Desmotivar Eso nos debe animar Eso nos debe ayudar Yo como sacerdote Veo que alguien necesita Que alguien necesita Que está leyendo la Biblia Que está leyendo la palabra De Dios Que necesita algo Yo lo ayudo Yo le acompaño Hoy llegó Me dio tristeza Llegó un monaguillito Y me dijo Padrecito Ayúdenme por favor Yo estoy viviendo Vamos para que vean Donde estoy viviendo Donde estoy durmiendo Y el pobre monaguillo Por allá viviendo En un colchoncito Estaba viviendo mal Estaba durmiendo mal Le tengo que comprar El colchón al monaguillo Y yo digo Es el que sirve en el altar Es el que me ayuda Es el que está Ahí pendiente Uno de los más atentos Uno de los monaguillos Más acentrados Que tengo Necesita una ayuda Pero vamos a dársela Oye Yo como sacerdote No puedo ser egoísta Con las personas Que están conmigo En la celebración Usted como papá No puede ser egoísta Con sus hijos Usted como mamá No puede ser egoísta Ni debe ser piedra De tropiezo Para las personas Que se están acercando A Dios Si su hijo le dice Voy a misa Dígale váyase a misa Me alegra Voy lo acompaño Si su esposa le dice Mi amor Voy a misa Dígale vaya Vieja a la misa Y vaya Y me enseña Que le dijo el padre Si hay una persona Que quiere y tiene ansia De Dios ¿Por qué somos estorbo? ¿Por qué somos personas Que nos oponemos? ¿Por qué somos personas Que no los motivamos? Que no los apoyamos? Que no los animamos Que no los ayudamos Y dice la Biblia Habrán enfrentamiento Versículo 34 Mateo 10 34 No piensen Que he venido A traer la paz A la tierra No he venido A traer paz Sino la espada Por causa De Jesucristo Nosotros vamos A tener contratiempos Vamos a llevar Más palos Que una gata ladrona Y vamos Por ser cristianos A llevar rechazos Vamos a llevar Contrariedades Y vamos a encontrarnos Con gente fea Re fea Y re mala Que no va a ser La vida imposible Pero eso es contratiempo Y esos obstáculos Son para convertirlos En oportunidades Son para saltarlos Son para que ustedes Y yo los levantemos Y sigamos adelante Jesucristo Nos enseñan Su palabra Que por causa suya Vamos a tener Dificultades Y contratiempos Y quiero leerle Para terminar Para terminar Este evangelio De San Mateo Capítulo 5 Versículo 11 A mi me Miren Esta palabra A mi me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Mateo 5 11 Me fascina Me fascina Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Mucho Porque Mateo 5 11 Le da una paz A mi alma Le da una tranquilidad A mi alma A veces cuando yo digo Nadie quiere hacer nada En la iglesia Nadie quiere hacer Una olla solidaria Nadie quiere Teniendo la comida Teniendo los recursos Nadie quiere venir A tirar unos palos de leña Y hacer una olla Y picar verdura Nadie quiere venir Y pintar la iglesia Nadie quiere hacer Una cartelera Nadie quiere venir A ayudar Y colaborar Aquí en la misa Y lo que hace La gente Sale en chisme Sale en cuentos Sale en historia Sale en fábula La gente lo que hace Es hablar y criticar Me rasco la cabeza Y me recuerdo De este pasaje De la escritura Mateo 5 11 Se los regalo Para que usted Lo disfrute Para que usted Lo analice Y usted que está Sufriendo y padeciendo Por causa de Cristo Lo oiga Oiga Felices ustedes Cuando por causa mía Los insulten Los persigan Y le levanten Toda clase De calumnias Cuando me dice La gente Padre Están hablando De usted tontería Yo digo Benditos de Dios Que sigan hablando En la misa Les digo a la gente Les doy permiso Para que hablen de mí Para que me critiquen Para que calumnie Para que digan Lo que locura Les doy permiso Háganlo chismoso Háganlo Y que le pasará A este padre Felices ustedes Cuando los calumnien Cuando los critiquen Cuando los traten mal Por causa de Cristo Alégrense Salten de contentos Porque será grande La recompensa Que recibirán En el cielo Porque será grande La recompensa Que recibirán En el cielo Cuando ustedes Y yo Comprendamos esto Cuando ustedes Y yo Comprendamos La palabra de Dios Que no debemos Molestarnos Porque alguien Nos haga la vida Imposible Porque alguien Nos haga contra pie Contra pie Otra pie O nos quiera hacer caer Nosotros veremos Las bendiciones grandes Veremos las bendiciones De Dios Que esta palabra de Dios Nos ayude A comprender Que ustedes y yo Debemos seguir Perseverando A pesar de los problemas Debemos seguir adelante A pesar de los contratiempos Y debemos seguir Siendo mejores Cada día En la vida de Cristo Problemas tendremos Pero con la ayuda de Dios Saldremos de esos problemas Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén El Señor Este con todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló El Padre Marcos Galvis Desde Venezuela Un feliz día Para todos Los quiero mucho Nos vemos mañana Dios mediante A la misma hora Por el mismo canal No falten Y los esperamos No olviden rezar por mí Que yo estaré Orando por todos ustedes Hasta mañana Dios mediante Porque no solo De pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios El Evangelio del día Con el Padre Marcos Galvis